¡Olis! ¡Olis! ¡Bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina Tu bella amiga Ay, ¿estoy tan factera hoy? Menos mal que pude prender Twitch así puedo mostrar toda mi faca Porque la verdad es una pena, esos días que te sentís como súper lindo y decís qué lástima que uno tenga una cita O algo que hacer, ¿no? Que implique que la gente pueda ver lo lindo que estoy Y Twitch era mi única opción Y crofit, pero crofit es como... nada, bueno ahora vamos a hablar de todo eso Prendo las luces, prendo las luces chicos Porque pensé por un momento me estaba por poner las chanclas E irme ahí a acariciar a Bertita y tomar Yogur de arándanos Ahí vamos a hacerme yogur de arándanos, hay algo más de cornuda Que hacerse un yogur de arándanos ¿Casero? Nada, nada Tante cornuda como eso, prendo las luces Prendo las luces y arrancamos, ¿cómo cambia las luces? Miren como levanta, ya si, esta luz Ya esta luz sola levanta un montón Color tomate, hoy color tomate Ay, miren el jean que tengo puesto Es medio palazzo, es palazzo Porque miren es ancho, es corte palazzo Tiene dos roturas en el centro, rectangulares Y se pueden vislumbrar mis rodillitas, mis rodillitas de niña Y tengo una remera con cuello en escote en B Muy año 2000 El escote en B es muy año 2000 Muy desfasada, yo siempre estoy así muy desfasadita Chicas saben como soy, eh Muy doctora, ay estoy si muy doctora Si total, ay estoy muy doctor ¿No? Como esto parece el ambo El ambo azul, que el ambo azul oscuro es de los doctores Que les va bien Yo lo sé por Grey's Anatomy Como si estás el celestito claro sos Mmmmm Tipo ese doctor no, yo con ese doctor no quiero salir Porque te vas a bajar en un fitito Pero el doctor de ambo, de este color azul Francia Si, a ese quiero que me rompa el orto Y que me deje embarazada A ese le digo, mira me estoy cuidando, estoy tomando pastillas No estoy tomando pastillas Y voy a quedar embarazada de un hijo que va a ser tuyo Y te vas a tener que hacer cargo O te clavo un juicio A ver, las luces Nooo ¿Qué te estaba diciendo? Ah, que salgan con médicos que se vistan así con el ambo azul Francia Porque esos tienen plata Esos están bien Cojan a pelo con esos ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están pasando este bello? ¿Qué día es hoy? ¿Martes, miércoles, jueves? Ay, jueves Qué lindo el jueves que mañana ya es viernes Para mí medio que es igual Porque todos los días para mí pueden ser lunes o domingos Es como medio indistinto Yo de hecho, este domingo por ejemplo laburo ¿No? Filmo todo el día O sea, no es domingo para mí Yo soy tan trabajadora Yo soy la primera trabajadora Igual para mí también es como Yo me siento como un mortal también, eh O sea, para mí tiene otra connotación el viernes Que no es lo mismo viernes que un lunes Por más que para mí sí es lo mismo Pero en mi cabeza no En mi cabeza al fin de semana es como Ay, tipo No sé, trabajo un montón Pero ay, como Tengo la falsa ilusión de que Puedo descansar De que el mundo se detiene Toda esa onda Como el orto A Nacho tomé clona y psicoturuleca Ay, yo me acuerdo la primera vez que tomé clona Que me lo dio Agostina Agostina me lo recetó Fue cuando pasó lo de Nacho Yo ahí conocí todos mis vicios En la época de Nacho yo conocí todos mis vicios Yo hasta ese momento nunca tomé alcohol No me ponía en pedo ¿Conozco a Nacho? Bueno, no A ver, ya venía de antes con otras cositas Que no eran alcohol Pero yo al Plax clona Todo eso con Nacho lo conocí Y después no lo solté Pero me acuerdo la primera vez que tomé Porque Agost, claro Como ella ya estaba acostumbrada No le pegaba tanto Tipo, le pegaba Pero no la dejaba toda turuleca Entonces ella no me advirtió nada Porque claro, como ella no le hacía El efecto que me hizo a mí Me dijo Tomás, esto te va a calmar Yo, listo, me tomé la pastillita A los 15 minutos Ay, no, no Pero estaba durmiendo el sueño más dulce Y además yo no podía parar de pensar La cabeza Piki, 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 piki Reviviendo una y otra vez El mismo momento Cuando descubrí todos los chats Y lo que le podría haber dicho Y lo que no le dije Lo que le dijo Y en los momentos en los que él se pisó En su discurso Y qué le voy a decir al día siguiente Vieron todo eso en la cabeza Todo el tiempo No, y ahora lo voy a llamar Y le mando un mensaje No, y le escribo y lo borro Y le mando uno Y ahora no se puede borrar Entonces le mando uno Y me desdigo Y lo puteo más fuerte Y lo llamo Ay, no, que lo amo Entonces dije, basta Agostina me vio en ese estado Pastillita 15 minutos Ay, pero Fue como que sentí que Tipo que el cerebro se me iba apagando Pero hermoso Porque como que los pensamientos esos Tremendos Y todos además entrando en conflicto Y enredándose entre sí Porque encima no es que tenés una línea de pensamiento clara Son todos los pensamientos a la vez Lo amo, lo odio, le escribo, no le escribo Me suicido Todo eso está ocurriendo a la vez en tu cabeza Entonces tomé al Plax No fue clona Mamita A la mañana siguiente Ay, encima era un día laboral Yo tenía que ir a trabajar a una empresa Me despierto Y cuando abro los ojos estaba bien Como que no sentí nada raro Ahora, cuando Pongo un pie afuera de la cama Y me levanto Ay, mamita Mamita Tipo, me dio vuelta Todo era como que me tuve agarrado de una pared Porque dije Boludo Ay, no, 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 no No puedo ni ir a trabajar Obviamente fui a trabajar igual Porque monotributista Si no voy a trabajar no cobraba Entonces yo fui Imagínense si fui cuando murió mi viejo No voy a ir cuando Tomé al Plax Lo único que me falta Pero La cabecita, eh Mi madre es nuestra dealer de al Plax Siempre Siempre no podes dormir pastillitas Si Las madres son muy de la pastilla Son muy del fármaco Y vieron que las madres lo toman medio como Como es remedio Hace bien Como que no tienen el concepto de Capaz también te caga la cabeza Efecto secundario No Es ciencia Hace bien Y después se postran ante San Espedito Porque es esa dicotomía Si mi madre también es muy de la pastilla No sé si del Al Plax Ella tomaba algo que me decía Esto es un mio relajante Pero yo una vez lo probé Y me tumbó de una manera Dica mamá Que mio relajante Te estas tomando un balibón Vieja pastillera Vieja drogadicta Mio relajante Valeriana Si valeriana Claro Ahora si le dicen al Plax Tortulandia Te tomas eso Y amaneces Tipo Y estas en un campo lleno de tortugas A los 10 minutos Manzanilla Ay la manzanilla Me mata Me empobrece mucho la manzanilla Me empobrece Y me deja naranja La ves Estaba trabajando en la guardia En mi hospi de noche Y una enfermera Me aplicó diazepam pamimir El mas laburante Claro Diazepam Todos los que terminan en pam Te dejan un poco turuleca Al Frazolan Al Frazolan No se como se llama Clonazepam Diazepam no lo conozco Pero es lo mismo Una gotita de pasiflora Una gotita de pasiflora Y sabes como quedas No 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 Quedas así Medio Hace dos meses Que no te veo Martina Pasó algo increíblemente nuevo Y pasaron muchas cosas Si La verdad que si Dos meses en mi vida Te perdiste 5 escándalos Si 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 Es muy tremendo Claro no entendes nada No entendes lo que son las tortugas Ay no te perdiste un montón Dos meses irse de mi vida Es mucho Como que quedan afuera Después tienen que ponerse al día Se perdió hasta Berta Tengo una perra Ay claro Esto como que quedo congelado La maquina del tiempo Y ahora tiene que salir después de 10 años Y le tenemos que explicar que Mira hay un servicio de internet No se Existe el avión Me soltaron la mano de vuelta Si Ay si Mamita Una semana y pareció medio siglo Si Bueno es que esta última semana Esta última semana mamita No no Pasó de todo Solo en una semana pasó de todo chicos La bomba atómica Pum Lizarda es tu amiga Ay se imaginan Terminaste de ver el estafador de Tinder Si E hice un video al respecto Que sale la semana que viene Si me fumé una hora y media de un documental Claramente lo voy a monetizar chicos Algo Yo de ahí saco algo eh Yo no pierdo mi tiempo Yo no estoy una hora y media sentada en el sillón Para perder mi tiempo Yo estoy tomando nota mental Tipo Ay esto lo voy a unir con tal tema Esto lo voy a hablar Un boludo me invitó a comer papas el domingo Ay no vayas Que depresión No no yo me muero No 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 vayas Que plan de mierda Tipo además como te invito a comer papas el domingo Como te lo dijo Porque no me imagino que ese plan lo puedas convertir en algo bueno Salvo que No se Bueno obviamente es acoger Pero me parece rarísimo Y además no comas papas y después vas a culear Tengo un bautismo imaginate Ay chicos que fin de de mierda que les espera ¿Alguien tiene un fin de un poco mejor? Yo fui a un bautismo El último bautismo que fui Fue para el hijo de una ex amiga Que no voy a decir quién es Que no sé por qué le dio por bautizar Viste a ver si ni siquiera sos católica No crees en Dios No crees en nadie Lo vas a bautizar Si bueno pero creo que tenga los sacramentos Ay además usó la palabra sacramento Y a mi Ay no 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 Sentí que Que me creció la pancita Y que me embaracé Me dijo sacramento y me embaracé Todo lo relacionado con la iglesia Me deprime de una manera Porque además me Es como que Alguien cree realmente ya En esas cosas No lo hacen Yo supongo que lo hacen solamente por tradición Solo así lo puedo entender Porque si no Que locura boludo Como vas a bautizar a alguien O que alguien tome la comunión Tipo se sigue haciendo eso Salvo que seas del Opus Dei Digo pero sacando a la gente del Opus Dei O los evangelistas Se sigue haciendo eso chicos Ustedes bautizarían a sus hijos Mamita Estoy depe por el rompimiento número mil Con el pelotudo ¿Por qué sentimos amor por los pelotudos? Necesito ayuda Cuando uno se da cuenta Que está mucho mejor solo Que con un pelotudo Lo que pasa es que para llegar a ese momento Tenés que resistir el corte Tenés que resistirlo No tenés que pisar el palito y volver Porque una más piensa Y no vuelvo Porque ahora va a ser distinto No va a ser distinto ¿Cómo va a ser distinto? Chica te peleaste 20 veces Cortaste 70 veces ¿Por qué ahora sería distinto? No no pero ahora sí Porque ahora me dijo Que cambió Ay Dios Ay que canas de ganarte un cachetazo La puta que te parió Tortuga de mierda Además ya te queman la cabeza ¿Sí vieron? Porque todos tenemos ese amigo Esa amiga Que a veces también somos nosotros A ver A ver Yo con Nacho Si le he quemado la cabeza a Agostina Pero además era Algo se fumaba una charla mía De media hora Ella empoderándome Decí tenés que dejarlo Vas a estar mejor solo Porque no sé qué Por esto Y yo sí Sí amiga soy fuerte Soy fuerte Soy fuerte Cruza la puerta Agostina Pasan dos minutos más Tipo Un shot de tequila Hablemos Hablemos Nacho Venite a mi casa Así directo Esa charlita sirvió para nada Para nada Lo que pasa es que uno Después cuando se da cuenta de eso Es como No sé Y también te pasa cuando estás del otro lado Cuando tenés del otro lado el amigo Que te cuenta siempre La misma La misma La misma Y vos le das el mismo consejo Porque no te cambia el consejo El consejo siempre es el mismo Cortá Cortá ¿Qué haces en esa relación? Cortá Sí, sí, corto Sí, porque tenés razón Y al otro día Juntos Juntísimos No, hasta a veces es distinto Hablamos Solucionamos todas nuestras diferencias Y después de vuelta Amigo te puedo llamar Bueno, qué pasa Qué pasa Yo Reenvío audios Yo aprendía eso Yo tengo audios que ya Reenvío Tipo audio de ruptura Listo Cualquier persona que está por cortar Toma te reenvío esto Pues ya no me gasto Porque ya sé que es lo mismo Es la ruedita Chicos La rueda Ay, estoy muy solete ¿No? Me estoy convirtiendo en una persona de mierda Claro, tengo cero No, lo que pasa es que No me gusta que me van a perder el tiempo Eso me pasa Que es como Si vos me estás hablando un montón ¿No? Yo estoy brindando mi tiempo Voy a tu casa Venís a la mía Nos juntamos en un café Tipo nos tomamos un bizcochito Con un matecito Unos Don Satur La lonita en una plaza Y yo te brindo todo mi tiempo Estamos tres horas hablando de algo Y acordamos algo ¿No? Como bueno Vas a cortar O vas a seguir O lo que sea ¿No? Cualquiera sea el resultado Pero acordamos a... Como que llegamos a... A un entendimiento Y después haces lo opuesto Bueno mamita Hacelo que se te cante Yo levanto mi... Mi mantelcito Me dame el mate Me llevo los bizcochitos Don Satur que me quedaron Y me los como acá en casa sola con Berta Cacheteame Martina la puta madre Mis amigas son del estilo Y pero si los trañas ya malo No sirven para una mierda Claro, no, no, no Es que eso cuando eras chica Una tenía esa... Esa cosa De si los trañas ya malo No te quedes con nada adentro Si lo amas Lucha por tu amor El amor es más fuerte que todo El amor tiene que vencer esto Eso es un pensamiento que podes tener Cuando tenés 18 años 20, 22 Ya después te das cuenta que el amor Nunca es suficiente Que el amor es medio lo menos No lo menos Digo es importante Pero es lo que menos hace funcionar la pareja La hace funcionar muchísimo Otras cosas menos el amor Tipo el amor obviamente tiene que estar Pero el amor es como que tiene que estar Chicos, tiene que estar todas las parejas Osea si no hay amor chau listo Te separas Pero además el amor Tiene que haber 20 otras cosas 20 otras cosas tiene que haber Que no sea un pelotudo Que no tenga que se dar con los amigos Y después se va a tomar falopa Que no te cague Que no te engañe No que no te cague por un tema de pareja abierta cerrada Pero digo que no te engañe ¿No? Que no te diga una cosa por otra Que no te venda gato por liebre Martina, estoy harto De una amiga que se piensa Que tengo que estar todos los días con ella Y se ofende Si no quiero no puedo hacer algo con ella ¿Qué hago? Eh, bloqueala Ay, no, no, esos amigos tóxicos Eh, bloqueala, bloqueala No, ay, decile Ay, ah No Bueno, a mi esto Eh Estoy pensando si lo puedo contar Bueno, lo cuento Yo Con mi vieja Tuve un encontronazo hace poco Pero aprendió la lección, eh Mi vieja es muy Demandante Pero nivel Todo el tiempo Hablándome Y me ve en línea Y como ve que no le contesto Ahí Te estoy viendo Ay, cuando viste Te estoy viendo Me da ganas de agarrar una ametralladora Y matarla El te estoy viendo Ay, sí, mamá Pero no estoy hablando con vos Te estoy laburando Además Tipo, yo Mi laburo pasa muchísimo por el celular Porque estoy todo el tiempo hablando con teatros O sea, estoy arreglando cosas todo el tiempo Y es el celular con la cara Entonces me ves online Porque obviamente uso Whatsapp El tema es que Cuando yo sé que es capaz un audio medio blau O lo que sea Y cualquier amigo Y quien sea lo dé Lo voy dejando Yo que sé, lo escucho después cuando puedo Con mi vieja Mi vieja siempre me habla de boludeces Siempre Entonces es como que Nada, la voy dejando Y se pone muy controladora Pero además Como te estoy viendo Como si eso ¿Cómo puede pensar una persona Que eso te puede impactar bien? Eso a mí me impacta Como el orto me pone ya del culo mal Me predispone Me caga el día Directamente Porque además yo estoy muy Trato muy de esta cosa de Agostina me dice Por el otro día Como que le conté esto a Agos Se lo conté más en detalle, ¿no? Con captura de pantalla Con todo Tipo, le mandé todo Y ella me dice Amiga, vos tenés que hacer esto Vos tenés que siempre responderle Lo opuesto A lo que le querés responder Esa es la clave Para llevarte bien con tu mamá Cosa que es un re buen consejo Es Podés responderle lo opuesto La querés mandar a la mierda Es mamá Gracias por preocuparte Es como Lo que pasa que No puedo, no puedo Porque es como que hay algo Algo de adentro Un fuego Que me consume por dentro El odio, el resentimiento Todos los sentimientos Más horribles, más oscuros Que se puedan imaginar Todos los sentimientos Empiezan a aflorar ¿Y lo saca quién? Mi madre La persona que me dio la luz La persona que me quería Generar más amor en el mundo Bueno, no Mamá, te amo Si te mirando esto, te amo Pero Mi vieja estaba muy pesada Y yo mamá Estoy trabajando Banca Estoy laburando Banca, 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 banca Sí Sí, porque mi vieja No tiene límites Además mi vieja Es como truco Quiero vale cuatro Es así O sea, no es que te dice Ay, te entiendo No te preocupes No, no Te dice Ah, pero para Instagram Sí, después Para tu farafán Sí tenés tiempo Mamita Porque claro Porque claro Ella ve que yo a veces Subo comentarios de ustedes De mis videos A YouTube Entonces se pone celosa Como Lees los comentarios De tus farafán Y no me prestas atención A tu propia madre Mamá Pero Además Es que mis farafán No me dicen No me hacen esos planteos No me dicen Estás en línea No me están contestando No me dicen eso Algunos sí Algunos sí Y a esos que me dicen A esos que me dicen Esas cosas yo no les contesto Nunca más Porque son como mi madre Pero no O sea Entienden Es más tóxica mi madre Que ustedes Y ustedes son tremendos O sea Yo tenía que cortar vivos Por ustedes O sea A ver A ver Acá Acá en tres pantalones No vamos a pisar las sábanas No se rían tanto de mi vieja Porque veo mucho jajaja En los comentarios No se rían de mi madre Que son iguales Entonces yo ahí Llegó un punto Que no vi más Y le dije algo Que yo sé que le duele Que le puse Estoy cansado Que me trates Como si fuera tu novio No soy tu marido Le pongo Soy tu hijo Claro Porque me está Me está tratando Como un novio Esas son cosas Que vos le decís Son planteos Que vos le decís A un novio Pero dígame Dígame la verdad Que mala Martina No no es que ya no daba más No daba más Que a Santiago 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 Aler Mamá De donde sos Vos no sos de Buenos Aires No me mientas Soy Santiago del Estero Santiago del Estero No pero Boludo No no soy malo No soy malo Chicos es que como lo manejas Estoy hablando de meses así Años en realidad Pero yo explote ahora Si me fui un poco Al carajo No me fui tan al carajo Chicos tampoco le dije Sos una asesina O sea a ver Le dije Claro no soy tu marido Que por supuesto Que eso es la daga Porque al otro Lo estás dejando Real descubierto Tipo No lo estás re exponiendo Es como que el otro Se queda como Como entiendes Como que se pone todo rojo Como ay bueno Y yo sabía Que estaba haciendo eso Pero vieron es cuando A veces Esto lo dijo Daisy McQueen Y yo la banco un montón Con esta frase A veces el que da la cachetada Tiene que ser uno A veces es el otro A veces es uno La cachetada a veces Es necesaria Y a veces tiene que ser uno El que pone el límite El que hace Puff Se terminó Porque si no Que nos comemos todo Chicos ¿No? Te puedo hacer cualquier cosa Te puedo decir Lo que se me venga En gana Y vos te la tenés que comer Doblada Y ahí saben Cómo se calmó Mi vieja No Pero ahora está Le duró Le duró Porque esto Además Esto fue hace como dos meses Un mes Se calmó Me escribe Espera a que le conteste Es como Es como Berta Ay mamá Te amo Te juro que Promi Promi ¿Y qué me dijo? Callada la boca Me mando un emoji De un corazón Yo sé que cuando Mi hija me manda un emoji De un corazón Se viene un silencio De dos semanas Yo ya lo sé Y se vienen mis vacaciones Yo ahí ya sé que Vacaciones Tipo yo así Son dos semanas Que yo Por respirar Aire fresco Porque sé que son dos semanas En las que no se viene Ningún mensaje Hasta que después Obviamente ¿Quién es la que termina? Porque yo no escribo Porque a mí me chupa Tres huevos Ella la que después vuelve Se ofende ella Y vuelve ella Y me escribe Y yo le contesto Como si nada Además me escribe También como si nada Me dice cualquier cosa Me dice hola Ya pagué tal cosa Alguna cosa mía Que tenía que pagar Y yo Ay gracias mamá No sé Y seguimos Y aquí no ha pasado nada O sea No hubo silencio No se habló más del tema Ahora ella Ella me habla Pero espera que le conteste No me presiona No me jode Con que estoy en línea Y no le contesto Ustedes no tienen relaciones conflictivas Con sus padres Y a mi vieja Y a mi vieja la recontraamo Porque yo todo esto lo digo Mi vieja se muere Y yo me muero O sea A mí me va a costar horrores Superar la muerte de mi vieja Cuando eso suceda Y posta que me siento culpable A veces Con esto No es que no Pero es más fuerte que yo Porque mi vieja tiene una forma De relacionarse Desde la violencia Desde la cosa pasiva De la cosa de la víctima De mirá si me pasa algo O la otra vez me manda un mail Diciendo Urgente Tipo mayúscula Signo de exclamación 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 Yo sé que me lo manda Para testearme Porque si estás tirada En la ducha Que te partiste la cabeza No me mandas un mail Dice urgente Pero el mail urgente Así Que simplemente Se le había roto el celular Si no podía haber de arreglárselo Como si no conocía a alguien O no sé qué Y viste cuando decís mamá No me testés Con esta pelotudez Para decirme una boludez Porque si no No te voy a creer Nunca cuando mirás algo En serio No hace falta Lo urgente Decime Se me rompió el celular Como asunto Yo lo voy a leer igual Cuando veo un email De mi vieja Por supuesto que lo leo primero Mi madre castrante Es de esas también Me fui a Alemania Y no dejó de desanimarme Cada día que estuve ahí Ahora que regrese a mi país No le hablo Me duele Pero ya me cansé Claro Es como Mi vieja nunca me apoyó En lo que yo quise hacer Jamás Mi vieja fue la piedra Más grande que yo tuve En mi vida Con respecto a esto Siempre criticó Mis clases de canto De actuación Para qué vas a teatro Si no vas a llegar a nada Para qué haces esto Ponte a estudiar Posturate en un banco Para siempre Cuando arranqué Con lo de la faraona Ni hablar Era una vergüenza Qué iba a pensar la gente Cómo me muestro así Mi vieja me tiraba Re contra abajo Y ahora yo lo cuento bien Porque llegué Como llegué No sé a dónde Pero llegué Digo Obviamente al llegar Eso te valida todo el camino ¿No? Venía a decirme ahora Que lo que hacía Era una pelotudez Después de todo lo que conseguí Que jamás hubiese conseguido Trabajando otra cosa Pero en el momento A mí me costó muchísimo Porque cuando vos Yo ahora tengo la validación externa Que es la validación Tipo de ustedes Que miran mis videos y todo Pero cuando no tenés esa validación Cuando estás vos solita Con tus sueños Queriendo cumplir cualquier sueño Lo que sea Ser Bueno si querés ser médico Abogado o esas profesiones Todo el mundo te va a apoyar Porque son las profesiones tradicionales Que como que están bien vistas Y que están aceptadas por la sociedad Ahora Andá a querer ser actor Diseñador gráfico Diseñador de indumentaria No sé Cualquiera de esas carreras Digo que no son tan tradicionales O son tradicionales Algunas Pero que se sabe Que no te deja tanta plata O que cuesta más Que tenés que hacerte más un nombre Que no es tanto Que con el título ya está Sino que tenés que hacerte vos la carrera Vas a bancarte toda la presión De tus viejos No siempre Por supuesto Si tienen viejos Supongo que ahora la cosa está más liberal Pero en mi época no era tan liberal En mi época o quería ser psicólogo Abogado o médico O si no eras un fracasado Ibas a morir pobre Y con una jubilación mínima Entonces ahí Vos tenés que ser muy fuerte Para bancarte todo eso Porque cuando no tenés La validación externa De la gente que te dice Lo que haces está bueno Yo ahora porque bueno Hago teatros Lleno lugares Es como Listo Ya estoy validado No necesito que mi vieja me diga Si o no No me afectan nada Pero en ese momento Si me afectaba Muchísimo me afectaba O sea que mi propia madre Me dijera eso Yo sin validación externa Con mil views por semana Tipo no me miraba a nadie Y yo seguía Y pasaban los años Y no me miraba a nadie igual Y era lo mismo Y es como que Llega un punto que decís Bueno sí Capaz mi hija tiene razón No sirve para nada Solamente tengo que No sé Me postular un banco Y ya está Ay la rebajé ¿no? Nunca sentí apoyo de mi mamá En un montón de situaciones En que la necesité como mamá Nunca supo estar Me cuesta mucho Poder tener un buen vínculo Es que también a veces Uno tiene esta concepción De que con los padres Con la familia Hay que llevarse bien Con los hermanos Con la sangre tira No chicos Digo todo esto Y mi vieja me salvó Mi vieja salvó a mi familia Literal Yo no estaría acá Si no fuera por mi vieja No por un tema Que me haya dado a luz Sino porque mi vieja Cuando pasó todo lo de mi viejo Que se quedó sin laburo Que pasamos a A no tener plata prácticamente Para comer Mi vieja se puso la casa Al hombro Y hacía malabares Para que con los 400 pesos Que ganaba por menos Alcanzara para vivir Para bañarnos Para Una vez me acuerdo Que vino de farmacista Y compró shampoo en 12 cuotas Un shampoo en 12 cuotas O sea A ese nivel estábamos De ¿Está bajando y subiendo liso? ¿Por qué? Me rompe las pelotas Que vaya cambiando esto Ahí está Tipo Yo estoy re agradecido Con mi vieja Y la amo un montón Y es una Es una gran mujer Es una gran mujer Porque detrás de cada mujer Hay un gran hombre Pero Pero no dejo de ver Las cosas Que no estuvieron bien Que igual todos tenemos fallas O sea A ver Tampoco yo me voy a hacer el santo Pero hay Yo he escuchado historias De madres y padres Que si son de terror Que hacen cosas terribles Y chicos Si hacen cosas terribles Un besito en la frente Y se terminó el vínculo Pero es así Es cruel Pero es así Porque primero Que todos estamos nosotros O sea Es como Samantha Samantha Jones En Sex and the City Decía una frase muy buena Que era A un tipo Que a ella le re gustaba Pero que se le hacía parir Le decía Yo te amo Pero me amo más a mí misma Claro Es eso Y no es egoísmo Porque uno Porque uno Da la chance Pero si el otro Es incapaz Bueno Chao Yo no lo puedo salvar al otro Yo no le puedo abrir los ojos al otro O mostrarle De qué forma manejarse al otro Eso El salto lo tiene que dar uno En definitiva A vos te pueden Te podés tener una charla con un amigo Alguien te puede decir Che esto que estás haciendo no está bueno Mejor manejate de esta forma O Va manejate Quienes uno para decir como se maneja al otro Pero me entienden a lo que voy Cuando uno En cosas que Que se sabe que están mal Tipo Y que son como Que te estás manejando mal Ahí voy a dejar la luz chicos Pero hay re Pero es que ahora hay mucha luz Ahí está Me gusta más oscurel Y siento que es más nocturno Mariano Yo tengo que ir en casa Pero ya mis viejos grandes Y yo 25 años me quiero ir Convivencia incómoda Hoy es imposible mudarse solo Es carísimo Pensé en mudarme a un hotel ¿Qué pensás? ¿Muy cualquiera? No, no Cero cualquiera Mudate Si tenés la plata para mudarte A un hotel o a donde sea Mudate O mudate con amigos Mudate a una pensión Sí chicos Llega una edad Que ya está La comienza con los padres Además Las vivencias que vas a tener Viviendo solo Y sobre todo Viviendo del orto solo Del orto me refiero Con poca plata Esa onda Esas vivencias No te las saca nadie Y son las mejores O sea yo me acuerdo Momentos en los que No tenía un mango Viviendo solo Que compraba gelatina Y a veces cenaba huevos Y era como Yo lo vivía como Como algo No sé si la palabra es divertida Igual yo siempre tuve esa cosa De transformar todo en humor Entonces es como que Siempre me resguardé mucho en eso Como que le mandaba fotos a Agostín Y le mostraba Mirá lo que estoy comiendo Y era tipo Tengo huevos duro Igual mi cuerpo lo agradecía Estaba así Arrecordofóbico Esas experiencias Yo me las acuerdo ahora Y estoy orgulloso Y es como que son las experiencias Para mí más divertidas Igual cuando viajaba Y estaba en hostels Y demás Yo ahora sí Fui a Turquía Estuve en Airbnb Y viví bastante bien Les aseguro que lo hubiese pasado 20 veces mejor Si me hubiese quedado en hostels Lo que pasa que bueno Yo en esa época me quedaba en hostels Porque no me quedaba otra Ahora como tengo otra opción Entienden Es como yo antes No es que elegía Era divertido Me gustaba conocer gente Y bla bla Pero también no me quedaba otra No tenía un mango O sea era el hostel O me quedaba en Argentina Y para mí esto es lo mismo Hay más que terminar hablando de mí Pero para mí esto es lo mismo Es o el hostel O la casa de tus viejos Hostel chicos O el hotel O la pensión O la casa de tus viejos La pensión No se duda De última volvés O sea que pasa No pasa nada chicos Pero es que nuestras madres Nos salvaron O nos hicieron creer eso Porque yo la respeto Por levantar la casa en sus hombros Pero a qué costo Todos los hijos Incluyéndome Somos divorciados No te suena rari No disculpame Pero chicos También hay Es hora de asumir La culpa de la responsabilidad Uno Por supuesto que los padres Nos condicionaron un montón Y yo puedo echar muchas culpas A mi vieja De determinadas cosas Pero llega una edad En la que hacete cargo Hacete cargo Porque también a tu vieja También la destruyeron Sus padres Como que a todos Es como generación en generación Vamos destruyendo A nuestros descendientes Porque es medio así Porque estamos todos en la misma Que es en el crecimiento En el camino De la evolución Entonces en ese camino Cometes millones de errores Vos, tu viejo Tus abuelos Tus hijos Todos Yo a mis viejos Les eché mucho la culpa De que no me mandaron A canto y actuación Cuando yo era chico Que tenía plata ¿Tenía plata? Yo hasta los 12, 13 años Tenía plata Y dije ¿Por qué no me mandaron ahí? Si veían que tenía Que yo todo el tiempo Siempre quise ser cantante Siempre O sea No recuerdo un momento En el que no Entonces Lo mío era ¿Por qué no me mandaron ahí? Que teníamos plata Y ahora que no tenemos plata No puedo ir Entonces siempre se eché la culpa Como que yo Tipo Por ustedes No canto bien Por ustedes Viejos de mierda Y después Me empecé a hacer cargo Y dije Bueno, pará ¿Qué edad tengo? 25 años Bueno, puedo trabajar Bueno, 25 no Mucho menos Tipo 20 años Bueno, puedo trabajar Puedo conseguirme mi plata Para mis propias clases Salí a trabajar Y pagate tus clases Llega un punto Que sí Uno le puede dar la culpa A los viejos Pero después Si te divorciaste Mamita Habrás elegido mal Yo qué sé No sé Bueno Ay, pobre No, no, no Estás suscripta Si estás suscripta Me desdigo De todo lo que dije Y te quiero No, no estás suscripta Bueno, no Hacete cargo De tus problemas Mariana Mariana Yo dejé la carrera Y empecé a estudiar teatro Y mi mamá al principio Me decía Que le había clavado Un puñal en la espalda Y no me habló Por dos semanas Cuando quedamos Encerrados por COVID Ella estaba presente En las clases virtuales Y en un momento Me dice Si tuviera tiempo También haría la carrera Re bipolar la vieja Claro, no Actriz frustrada Esta te quiere pasar Sus frustraciones a vos Lo que pasa Es que también Nuestros padres Piensen Que La concepción Que ellos tenían Del trabajo Era totalmente distinta A la nuestra Ellos no les importaba El trabajo Les importaba la plata Y que la plata Les permitiera Construir su casa Pagar las cuentas El concepto de ser feliz Con tu trabajo No existía para ellos Era como Tenés que Conseguir pareja Y casarte Entonces No pueden entender Y les da cierta envidia Obvio Que el paradigma Que el paradigma nuestro De nuestra generación Es la felicidad Por encima De un montón De cuestiones O sea Nuestra generación No sostiene Una pareja Que no funciona Te terminás divorciando Obviamente No estoy hablando De todos Hablo de una generalidad Pero hoy es Recomún divorciar Si nadie mira mal A nadie Porque se ha divorciado Se ha separado De alguien Iden con el trabajo Hoy no está mal visto Dejar tu laburo En una oficina Para dedicarte A pintar Si ese es tu sueño Obvio que para tus hijos Si va a estar mal Hablo de la gente De nuestros pares Y eso obvio que genera envidia Todos envidia Chicos acá Si podemos recibir todo esto No pero si Obvio que te genera envidia Obvio Como también ahora Las generaciones nuevas Los pibes de 20 años Hay cuestiones que ni siquiera Las tienen como nosotros Temas de sexualidad Y demás que no existen Para ellos Y que para vos Para mi fueron todo un proceso Todo un laburo Y para ellos no existe A mi no me genera envidia Porque me chupa tres huevos Y porque yo estoy en otro lado Tipo yo estoy muy Muy liberado con todo Pero alguien que capaz no Obvio que te genera envidia Decide este pibe La tiene clarísima No tuvo que luchar nada Y yo Mi vieja me cagaba a palos Y yo me escapé de mi casa Terminé viviendo en un hogar Cuando cumplí 18 Volví con ella Después de mucha terapia De las dos partes Pudimos reconstruir la relación Pero la verdad Que desde muy chiquita Que tengo recuerdos de ella Pegándome Ahora que tengo un hijo Jamás le pegaría Y ella es la mejor abuela del mundo Increíblemente Cabe aclarar Que ella tenía depresión Y creo que por eso También fue así No se justifica Pero la entiendo Claro Eso es un tema Además es tan difícil A veces bajar la vara Salvo que el otro sea maligno En serio Tipo perverso Como que disfrute pegarte A mi me resulta muy raro Pegarte Y no ser Hijo de puta Vieron que antes Se usaba pegar Es horrible ¿no? Pero bueno Si Mi vieja de 80 años Dice que no peteaba Los de 20 tenemos envidia A los que compraron una casa Hace 60 años Ay yo Ay si la envidia Que me daba eso Cuando mi vieja me decía Mi vieja me contaba Que estaba re mal económicamente Cuando conoció a mi papá Mi vieja venía de familia con plata Mi viejo súper pobre Familia súper pobre Se juntaron Y mi vieja medio que la desterró Mi abuela digo Fue más judíos Y mi vieja se casó con un católico Saben que todo eso La desterraron Tipo afuera Fuera Falsa judía Entonces claro No tenía un mango Porque la familia No le pasó más plata Tenían que trabajar Y mi vieja me contaba Yo trabajando Como Pero en algo Tipo No se como se llama Cuando Antes vieron que se trabajaba Tipista Como que tipeabas En máquinas de escribir Eso no trabajo antes Y mi viejo trabajando De no sé qué Pero tipo vendiendo libros En la calle Una cosa así Como onda ¿Entienden? Me dice Juntamos peso sobre peso Y compramos el primer departamento Y es como De verdad Ay vieja de mierda Que vida fácil que tuviste Que vida fácil que tuviste Y vieron que después Ellos mandan la parte De tus padres Siempre te dicen Como yo a tu edad Ya Pues a mi edad ya tenías un departamento Porque era re fácil comprar un departamento ¿Qué hablas? Acá Ni siquiera siendo ingeniero Y trabajando re bien Te comprarás un departamento Y en esa época Volvieron vendiendo libros En la calle Mi viejo y mi vieja Trabajando de tipista Se compraron un departamento ¿Me están cargando? Ay No les da una impotencia ¿Cuántos salían? Salían mucho más barato Los deptos Me acuerdo Mi vieja me contó Que el primero Que se compró Le costó 10 mil dólares Pero también los sueldos Eran otra cosa Obviamente No cobrabas Como cobrabas hoy Los sueldos de antes Eran Capaz Ganabas 200 dólares por mes No sé si 200 dólares Pero se entiende lo que estoy diciendo Igual creo que sí Era más o menos ese el sueldo Martín ¿Tu papá era ingeniero mecánico? Sí ¿Cómo sabes? Va para lo haber contado yo 20 veces Mi vieja está medio depresiva Porque mi hermano Se me va a vivir solo Y me vive preguntando ¿Tu hermano no quiere estar conmigo? No señora Quiere vivir solo Como cualquier adulto Tiene 30 años Yo a 25 En cualquier momento También me voy Así es la vida Igual la amo Ay Odio cuando se pone en esa posición de víctima Yo a mi vieja no la dejo ponerse en víctima Cuando se pone en víctima Le digo a mamá Cuando te pones en víctima No te fumo Hablame cuando salgas de esa pose Así se lo digo No pero te corto el chorro con menos 10 Cuando sale La voz se le entrecorta O empieza Ay Vos nunca querés hablar con No 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 Sacá 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 Ahí le mando un emoji Un sticker De moria Dice sacá 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 Yo siento que cuando me pongo en víctima Soy más sutil Como que no es tan obvio Que me pongo en víctima Mi vieja es La más obvia Es como que siempre A más siempre apela a la lástima Como Vos me querés Y cuando me dice vos me querés Igual yo se la sigo Porque tampoco soy tan cruel Le digo Si más obvio Que te amo Mucho 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 Soy un hijo de mierda Ahora que me doy cuenta Uy si Como mi viejo pidiéndome Que vaya a verlo en navidad Dejame en paz loco Ay bueno mi vieja Esta navidad se había reofendido Yo esta navidad estuve en Buenos Aires Creo que si Ay no me acuerdo Si si Me dijo mi vieja Voy a pasarla A lo de mi hermano Mi hermano vive en un pueblo Y me dice Venís no Y yo digo mamá no O sea yo no me muevo de capital Tipo no voy a ir a un pueblo Resolvete Pero es que no No Yo no conozco la casa de mi hermano Chicos No conozco No fui nunca Pero porque vive lejos Porque no No O sea Me come un día Me come un día entero Y me voy a la casa de mi hermano Entonces es como Es tan lejos Que tengo que tener un día Un día al pedo Y no Yo no tengo días al pedo Ay ella Ay chicos soy una mierda Es como No no soy una mierda Mamita El caso que mi vieja me dice Venís no Y yo digo no mamá O sea yo El 24 yo lo reservo Para ir a tu casa A festejarlo con vos Pero si vos te vas Si vos te querés ir A festejarlo a Uruguay O a Brasil Bueno Bueno iría La verdad Pero no No hubiera un pueblo Entonces es como Si vos querés ir a festejarlo A la casa de mi hermano Encima me obligás a quedarme a dormir No es que me obligás Digo pero no me puedo volver A las 2 de la mañana A casa de mi hermano A mi casa No tengo auto Entonces es como Nada Y medio que Pero navidad siempre lo pasamos juntos Bueno mamá Pero No podés disponer vos de mi vida Y decirme a donde tengo que ir a navidad No querés que me vaya a Santiago del Estero Y lo festejamos ahí En resistencia Nos vamos a resistencia Chicos Y lo festejamos ahí todos O sea Entonces yo Dije bueno Mamá Igual le dije Está todo bien Porque me dice Ay pero no te pongas mal Y yo Yo no La amo Que mal Yo estoy re bien Tipo al bebé Para mi eso fue como Ay tipo Un año que la paso solo Yo no me imagino que pasarla solo Pero yo lo disfruto Pero un montón Además yo no tengo esa cosa de familia Yo la paso muy mal En esas reuniones de fin de año Año nuevo Y cuando llega fin de año Ahí Me dice Bueno fin de año pasamos juntos Y le digo No mamá Fin de año nunca lo pasamos juntos Siempre es navidad con vos Y fin de año con mis amigos Mentira La paso sola Pero Ella no lo sabe Siempre es así chicos Siempre Año nuevo Yo no lo festejo con ella Entonces ¿Por qué esta vez va a ser distinto? Porque elegiste ir a lo de mi hermano Nada Te aplaudo Pasala lindo Pero Yo soy de resistencia Martina venía acá A la pobreza y calle de tierra La primera vez que no paso una fiesta con mi mamá Porque quería pasarla con la familia de mi novio Me recago a pedos Diciendo que no me iba a ningún lado Señora tenía 21 años Suélteme Además que paja Retener a alguien De esa forma Porque Es como Como que es una mierda Porque sabes que el otro no quiere estar Lo estás obligando Dejalo ir Soltalo A mi lo que me pasa es que yo soy re desprendido con las personas Físicamente me refiero Como onda Yo no necesito ver a nadie Yo puedo estar todo el tiempo con Whatsapp No tengo la necesidad de ver a nadie Jamás Nunca Yo puedo estar meses sin ver gente O sea Tengo comunicaciones fluidas con mis amigos Sabiendo que por Whatsapp Pero digo Yo no tengo la necesidad de verme Y mis amigos sí Obvio La gran mayoría de la gente sí No es como yo Lo sé Pero como yo no tengo ese desprendimiento A mí como Me chupa tres huevos Pasar la fiesta solo Pasar mi cumpleaños Yo mi cumpleaños odio festejarlo Odio Que venga mi vieja Que me diga ¿Y qué querés que te regale? Y yo es como No sé mamá No me regales nada O sea Y peor cuando es el cumpleaños de ella Porque el cumpleaños de ella Medio que ahí tengo que hacer Tripas corazón Porque sé que a ella sí le gusta verme Entonces tengo que ir a la casa O la invito acá Pero invitarla acá Es un tema porque es Cruza la puerta Todo está mal Todo Todo Ay la ventana no la limpiaste Ay el piso Ay me haces sacar las zapatillas otra vez Ay Porque yo hago Yo En mi casa no se pueden dar con zapatillas Soy una vieja cheta Soy Yo india Yo rusita Ay rusita no India chicos India En India no se entran con zapatillas a la casa Y claro Entonces mi vieja Yo le hago sacar las zapatillas El teatro que hace mi vieja Cuando se tiene que sacar las zapatillas No 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 Primero empieza con Así Mucho mucho Además sopla Y ni siquiera Tensa los labios No es que hace No no Hace Así sopla Es rarísimo Mirá Sopla así Y se agarra de la pared Y ya medio que me mancha los dedos en la pared Lo sabe Yo no le digo nada Porque si no ya sé que es demasiado Pero Y yo le digo Mamá Sentate Si tenés una Al lado de mi puerta Yo siempre pongo una sillita Como sentate Tipo no hay problema No hace falta hacer el teatrito toda parada Y siempre Como Como que le está Se está tipo Partiendo la columna Mamá No te Ay Tío Pero además simplemente hace este movimiento Pero como hace esa mujer para vivir Si haciendo eso se le parte la columna O sea Como vive Como va a comprar cosas Al supermercado Porque no es que está haciendo un movimiento Genial y artística Está haciendo así Para sacarse las zapatillas Como hace en su casa Para desnudarse Y bañarse O meterse en la cama O sea Ahí te das cuenta que es puro teatro Entonces Hace así Y empieza Y yo Yo muda Muda así Abriendo Grindr Tipo No, no Literal Literal O directamente Mi teatrilla se va cambiando Yo me voy al baño Y cuando me voy al baño Ahí ella explota Porque claro No hay nada peor para el teatrero Que no funcione su teatro Y el teatro de mi vieja no funciona Porque yo ya lo conozco Conozco perfectamente todo el teatro Entonces no funciona Y saca las zapatillas de a una Y ya empieza con El piso está frío Es como mamá Hace 35 grados El piso no Nada está frío acá No podés tener frío Ay no Pero el piso está frío No tenés pantuflas Ya sabe que no tengo pantuflas Es todo así Entonces ya Claro Entienden el estrés que es Traer a mi vieja a mi casa Son 5 minutos de entrada Que ya me cagaron la vida Yo ya arranqué como el culo Y además después Pongo cara de orto Porque No es que la pongo a propósito Pero digo Pero estoy de culo Obvio Y mi vieja me dice Ay por una vez que te vengo a visitar Y pones esa cara Hijo Tipo ¿Qué te pasa? Me dice Ay Dios El poco registro que tenés No tiene un registro No, 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 no ¿Viste cuando decís Pero vive en un mundo paralelo Como no se da cuenta Que fue muy violento Todo lo que hizo Entrar y criticarme Todo Ay no, no, no Pero es una locura Boludo ¿No tenías pantuflas de Homero? Sí, pero se me rompieron Homero chupapija ¿En qué caminas Martina? ¿Descalza? No, ¿cómo descalza? OJotas chicos OJotas Mis chanclas Cuéntenme anécdotas De sus padres chicos Los padres de mi marido Le boicotearon la vida A mi cuñada ¿Tu cuñada qué sería? La esposa de tu hermano ¿Tu cuñada es la esposa de tu hermano? Los padres de mi marido Claro O sea, a su hija Ay chicos El parentesco Simplifíquemelo Porque yo me hago mucho lío con eso Los padres de mi marido Le boicotearon la vida A su hija Y le clavaron la idea Que ella tenía que aprender A cocinar, limpiar Y ayudar en la casa Cuando los hermanos varones No hacían un carajo Jamás la ayudaron a promoverse Su vida A procurarse su vida Y estudiar Y la tienen para que los cuide de viejo Ahora la mina es soltera y virgen Tiene casi 50 Ay, pobre Pobre La familia de mi pareja Son los singles Siempre festejan todos juntos Yo soy cero familia Los doy a todos Bueno, a mí me sorprende Las familias que se van de vacaciones juntas Pero ya con hijos grandes Y los hijos Se van de vacaciones O sea Yo jamás Para mí unas vacaciones con mi madre Serían como Como el infierno No sé Ay, no Me siento que mi hija está viendo esto Me va a matar No, pero digo Porque no somos compatibles Ni ella conmigo Ni yo con ella Para ella también sería un infierno Para los dos A la quería arreglar Mi abuela es igual Viene y empieza a pedir mantas Porque tiene frío Y todo le molesta Y ese cuadro ¿Por qué tenés la bici ahí? ¿Eso no lo vas a vender? Ay, sí ¿Y al físico? ¿No se los critican? A mi vieja siempre Siempre Ay, el pelo tenés muy largo Ay, estás muy pálido ¿Estás comiendo bien? ¿Hace cuándo te haces un análisis De coso? De sangre Ay, estás muy flaco Y cuando estoy Cuando estoy matado físicamente Pero matado Vieron que decís Pero no me coge nadie Mi vieja ahí me dice Ay, estás muy lindo ¿Viste lo que decís mi vieja? Ay, Dios No haces gaslight Además yo sé que estoy Con las tetas Ahí, cuando yo estoy Como medio, medio gorda Con las tetas Todo, ahí Estás muy lindo Mi vieja inclusiva ¿Qué se hace la inclusiva? Más gordofóbica Después cuando estoy flaco No le gusto Porque siente que no estoy comiendo bien Y no mamá Es que estoy comiendo bien Pero bueno Es como Además siempre fui más o menos así Yo nunca Nunca es que No es que era gordo Y ahora de repente adelgacé Siempre por lo menos Tengo el mismo cuerpo Más, un poco Kilos más, kilos menos digo Pero tu mamá quiere lo mejor para vos No lo hace de mala No, no Mi vieja igual es hermosa, eh Yo leo las historias Que me mandan ustedes Y no, no Mi vieja es re buena Nunca me hizo nada malo No me cagó la cabeza Nada Tiene fallos Fallos de cualquier persona De personas De gente de su generación Como yo de tener mis fallos De la gente de mi generación Yo qué sé Mi abuela se quedó en mi casa Durante la primera cuarentena Todos los días se quejaba Diciendo que se quería ir No se podía Porque había toque de queda Todo el día en Perú Y el día que le dijimos Para llevarla a su casa Hizo alto show Diciendo que la echábamos Como un perro Pero señor Ustedes se querían ir Claro Pero no hay problema Que le venga bien Vieja de mierda Desagradecidas Encima que te tuve En la cuarentena Fumándote Quejándote todo el día Haciéndote la comida Con ese olor a viejo Que tenés Con ese olor a muerte Porque hay que fumarse El olor a viejo, eh Sentís que está la muerte En tu casa Viviendo ¿Qué te decía Cuando estabas toda musculosa? Ay, no me acuerdo Qué me decía mi vieja ahí No, no tengo memoria Creo que ahí no la vi Por un par de meses No, no me acuerdo Que me decía Yo estaba muy en una igual ahí O sea, como que Tampoco no No tengo mucho registro Mi vieja me decía Siempre algo sobre mi físico Estás muy gorda Y si bajo me dice Que estoy muy flaca Claro Ay, mamá No hay problema Que te venga bien Y mi vieja también La típica ¿Cuándo vas a sentar cabeza? ¿Qué sería sentar cabeza, mamá? Con todo lo que conseguí Esto no es de agrandado, eh Pero digo de verdad Vieron cuando decís No te voy a conformar nunca Cuando no tenía nada No tenía nada Y estudia Porque si no Mirá cómo vas a terminar Vas a terminar en la calle Y vieron Porque vas son re crueles Te tiran una a tus viejos Cuando empecé a estudiar Y más o menos Tenía como un pasar Era Profesor de inglés Es una carrera muy baja Como No Tenés que hacer otra cosa Un chico como vos Vos naciste para otra cosa ¿Cómo te hace sentir eso? Además yo en un momento Que sentía que Mi profesión era mi vocación Como que me encantaba De verdad Enseñar y todo Y ahora Que conseguí un montón de cosas Es ¿Cuándo vas a sentar cabeza? ¿Qué es sentar cabeza? Sentar cabeza Que sería como tener pareja Y ya ahí listo Como Tipo mamá Conseguí un montón de cosas Conseguí la vida que quiero Que es hermoso O sea Es una cosa más difícil Que un ser humano puede conseguir Y todavía falta ¿Vieron? Cuando se dice Es como Falta Falta Y eso Quieras que no Por más que uno esté Porque yo todo esto Lo sé conscientemente Pero igual también Vieron O sea Es como que Te juega juegos en la cabeza No es que uno lo tiene superado Como que en algún punto Sentís que te falta algo Por más que sepas Que es una pelotuela Que te estaba diciendo No podés conformarlos Es la carrera que ellas quieren Después la pareja La casa Los hijos No entienden que hay otras maneras De vivir Pero es que además Si vos los conformás No tipo te casás Por más porque después Es otro problema Vos te casás Y después Y los hijos Y tenés un hijo Y el hermanito Y por qué Pero mirá que triste que está Si le das un hermanito Va a estar en mucha Siempre es el Más 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 Es como ¿Vieron cuando decís? Y además a mí lo que me pasa Con mi vieja Y con todos los padres en general Porque esto lo veo como muy en común Es que yo jamás Le digo a mi vieja Lo que tiene que hacer Jamás voy a la casa Y digo mamá Mirá Mirá este rancho Jamás O sea Nunca le digo Ay esto está sucio Yo voy y soy como ¿No? Abrazo a Antonia Comemos juntos Tipo está todo No critico una cosa Y no le digo nada Mi vieja con Cada proyecto que me cuenta Que quiere hacer Se los apruebo todos Quiero clase de zumba Bien Quiero pintar Bien Quiero salir a caminar Todos los días Bien Todo es bien Quiero ir a bailar Un grupo Solos y solas Bien Quiero viajar Todo es sí 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 Es como Yo a revés A mi vieja apuesta Que le digo todo el tiempo Como mamá Tenés que ser feliz Como no sé O sea tenés que hacer cosas Para ser feliz Es como que Gastate la plata Viaja Hace cosas No sé Pero mi vieja conmigo No es así Yo quiero ser actriz Y le dije a mi mamá De ir a estudiar algo así E ir a Buenos Aires A probar suerte Además yo desde acá Mi pueblo y muy chica Siempre hice teatro Y me va bien Pero ella no me apoya Necesito su apoyo económico Al menos para poder ir a estudiar Eso Así que no sé Necesito hacer el apoyo económico Hasta ahí nomás Porque también Hay una cosa que es ¿Qué pasa si tus viejos no te apoyan? Tenés que buscar la forma De apoyarte vos a vos misma Eso es lo que hay que hacer No rendirse Y decir Bueno si no me pagan mis viejos Bueno me quedo acá estudiando una carrera No Tenemos que tener ese empuje Es re difícil No lo estoy diciendo fácil Pero hay que tener ese empuje Porque nadie va a cumplir Tu sueño por vos Tu vieja no te lo va a cumplir por vos Lo tenés que cumplir vos Tu sueño Tenés que vos Empujar el caballo No lo puede empujar tu vieja Ni ninguna otra persona Si te ayudan tus viejos Mejor Si te ayudan a empujar el caballo Buenísimo Pero Es un plus eso Y es un extra Se entiende Como lo que quiero decir No es que tiene que ser así Puede tranquilamente no ser así Y bueno tenés que Intentar rebuscártelas vos Mi suegra se quiere meter En mi relación todo el tiempo Siempre que estoy en su casa Viene y le pide upa a mi novio Tu suegra O sea la mamá de tu novio Se sienta upa en tu ¿Pero qué es donde salteo al estero? Le pide upa a mi novio y mimos En cambio cuando yo no estoy No le hace caso Siempre hace un drama Por algo que no le gusta de mi Le vive pidiendo plata a él Y lo trata como empleada Lo trata como empleada Ay está muy mal la redacción Y no logro entender Y lo trata como empleada Como empleado A él Vieja de mierda Ridícula Andá a terapia No proyecto frustración Ay chicos no entendí mucho Mi papá es un HEP Y hace relativamente poco Se separó de mi vieja No sabes Era un infierno la casa Cuestión que mi abuela materna Defienda muerte a mi viejo Y no es de su sangre Bueno está bien Si no es de su sangre Pero tiene razón el otro Bueno No hay que Uno No hay que defender simplemente Porque sea de la sangre de uno O sea Puede ser de tu sangre Y ser un hijo de puta O haberse comportado muy mal El papá de mi hijo Me cagaba a palos Cuando me separé Los desilusioné Porque separé una familia Claro ¿Cómo te vas a separar? La familia hay que resistir Él te pega Porque algo habrás hecho Qué terrible boludo Bueno yo les conté Que mi vieja con Nacho Era bueno Pero son cosas que pasan Y es como No mamá Un engaño No son cosas que pasan La mentira No son cosas que pasan Es terrible Porque claro La época de mi vieja era así Era como si tu marido Te engaña Bueno Son hombres El hombre tiene sus necesidades Entonces claro Entiendo igual que ve todo Con su perspectiva No lo hace de mala No es que quiere el mal para mí Pero No importa las intenciones Importa la realidad Y la realidad es que No Imaginen si yo le hacía caso Y volvía con Nacho Qué locura La abuela de mi novio La abuela de mi novio Espera a que me vaya Al auto Cuando la visitamos Para manguearle plata A mi marido A escondidas mía Cuando jamás le haría un problema Por ayudar a su abuela La última vez Le dio 200 dólares Y no sé por qué Me lo quería ocultar Bueno Ay pero No seas sorete También pobre Capaz Le da vergüenza Es una situación Que puede dar vergüenza Pedir plata La entiendo Capaz no quiere Quedar así delante tuyo Chicos Estamos tan Estamos Están envalentonando Ustedes tan peor que yo Mi vieja es una pesada Todo el tiempo me dice Lesbiana Y me pincha para que le diga Si soy lesbiana o no Señora ni yo Sé que soy Déjeme Ay que incómodo No Cuando tus viejos Quieren hablar de sexo Tipo de sexualidad Como cuando sos pendejo Ay boludo No No Mi vieja Tipo siempre me preguntaba Como y te gusta Mariana Y te gusta Juliana Tipo amiguitas mías de la escuela Y era como Ay mamá que incómodo Que incómodo Ay no me preguntes esto Como Por más te sentís como No quiero hablar con mis padres de esto Esto lo hablo con mis amigos No lo hablo con Nada más cuando sos chico Sos muy Como que esos temas No los hablas con tus papás O sea No los hablas con tus papás De ninguna forma Yo le iba a contar a mi vieja Si estoy enamorado Y sabés que me pajeo No Martina Te quería contar Que conseguí trabajo Gracias a vos No miento Tenía la última entrevista de trabajo Y me hicieron dibujar muchas cosas Entre ellas dos personas trabajando Y elegir un animal Y me acordé de todo lo que hablamos En el stream de entrevistas Y me fue bien En fin Gracias Negri Y a todos Ahora me estoy preparando Para mi primer laburo En blanco a mis 20 años Pues mantenida Ay Sasha Que bueno Que bueno Me alegro un montón Que lindo Que linda sensación esa boludo Que linda sensación Bueno bellos míos Eso ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado de este video Si tienen traumas Con sus padres Cuénteme sus reacciones con sus padres Tipo Reacciones conflictivas Lo que sea Me lo mandan a Jefaranachorra Arroba Jef.com Yo le digo las mejores Y tal vez haga otro video O tal vez No Y nos vemos la próxima Muah Chao Vos vas en casting de actores Que hayan recibido un Oscar O sea Vienen Miren quien la tiene más grande Más chica Quien recibe quien da Y ahí armamos una porno Y si Y si Bueno chicos Que linda introducción Para ver O sea Como bajamos de esto No sé Ahora De acá nos queda coger Directamente Los tres A pelo Acá en cámara Tipo Ahora Es más De Dejenme chupar a la pijama Vos para allí Hacemos cambiazo No El culo a él Y la pijama Así Así Que agua Claro Así que arrancamos Chicos